...está ya en marcha, gracias a este esfuerzo de Juan Navarro Cobos y la guitarra acompañante de Enrique de Merchó y seguimos ahora con una voz de lo más interesante en el flamenco actual porque ha sabido sabiamente conjugar toda la tradición que ya trae de por sí en su familia y desde su niñez en un ambiente netamente flamenco y que hoy, pasado un poco, trata de buscar nuevas expresiones con una voz, digamos, morena como su propia piel, como su propia raza de cobre viejo con una voz que nos atreveríamos a calificar de cariñosa y que es en definitiva una personalidad en el canto actual acompañado a la guitarra de uno de los artistas más distinguidos en la época actual lo mismo por la afición, por los cantadores o bailadores que digamos que por la oficialidad de los concursos nacionales de Córdoba la guitarra de Manuel Domínguez tenemos aquí ya a Chiquetete ¡Ale, mamá! 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 ¡Ay, de mi orgullo y de mi cata! Llevo en mi cuerpo hay señas de mi orgullo y de mi cata. ¡Ay, de mi orgullo y de mi orgullo y de mi orgullo! ¡Ay, de mi orgullo y de mi orgullo! ¡Ay, de mi orgullo! ¡Ay, de mi orgullo y de mi orgullo! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, de mi orgullo y de mi orgullo! ¡Ay, de mi orgullo y de mi orgullo! ¡Ay, de mi orgullo y de mi orgullo! ¡Ay, de mi orgullo! ¡Ay, de mi orgullo! ¡Ay!